La Juventud La Juventud La Juventud Es nuevo ritmo el Marisol Que hoy ya canta nuestra juventud Y que muy pronto van de bailar Como bailaron el alegre Swiss Ok al Marisol Oh Marisol Ok al Marisol Oh Marisol Ya canta todo el mundo el Marisol Que nunca llega ya en sensación Por su compañera diferente a los demás Ya hacen cada baile gran campeón Ok al Marisol Ok al Marisol Oh Marisol Oh Marisol Oh Marisol Oh Marisol Oh Marisol Ok al Marisol Ok al Marisol Ok al Marisol